Sí, con muchas ganas de volver a estar con los compañeros después de la lesión esta que me ha tenido para un par de semanas, pero bueno, ya la semana pasada estaba bien, pude hacer parte con mis compañeros y esta semana ya estoy listo para competir, así que nada, muy contento de volver a estar con ellos y de volver a poner mi rendimiento de arena para ayudar al equipo. Sí, por supuesto, es verdad que no hemos conseguido la victoria en nuestros primeros tres partidos, pero veo buenas sensaciones. Vamos a ver si conseguimos la primera victoria, viene un equipo difícil como es el Rayo, pero bueno, creo que en casa con toda la gente que va a venir ahora al estadio, creo que eso va a ser un empuje más y creo que vamos a ser capaces de conseguir esa victoria. Bueno, creo que el equipo ha tenido muy buenas sensaciones, es verdad que por pequeños matices no hemos conseguido quizá la victoria, pero bueno, creo que el equipo hemos competido bien, los primeros partidos no han sido nada sencillos, hemos tenido una salida complicada y luego el Real Madrid en casa fue un partido muy difícil y bueno, creo que el equipo aún así compitió bien y creo que la primera victoria está cerca. Sí, con muchas ganas de que la gente vaya viniendo al estadio, cuanto más gente mejor, porque les echamos mucho menos la temporada pasada y creo que nos dan un aliento fundamental para lo que es la temporada y bueno, creo que que vayan viniendo cada vez más gente, lo vamos a notar y bienvenido sean, espero que nos apoyen mucho este fin de semana y podemos brindar la primera victoria.